Cobras y leones siguen luchando para saber quién es el mejor. Hoy. Por techo va a ser de las cobras y la margaracha va a ser de los leones. Un nuevo enfrentamiento que no puedes perderte. Además, ellos demostraron su mejor talento. Ahora demostrarán de qué serán capaces. En Guerra de Clones. Y también en Yo Si Puedo. Nuevos personajes se juegan el todo por el todo. Y un guerrero regresa para contarlo todo. Muchos serán los sorprendidos. E.E.G. Competencia de verdad. Buenas tardes. Ha llegado el momento de la diversión. Ha llegado esto. E.E.G. 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 Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están, Mati? Muy bien, feliz, porque hoy día se dará el enfrentamiento esperado. El colorado Bruno Ortecho se enfrentará a la Margaracha. A la Margaracha. Bruno estará con las cobras y la Margaracha con los leones. Bueno, hoy quiero saludar, por favor, a alguien que está de cumpleaños. Póngale su canción porque ha venido igualito. Estoy hablando de Patricio Parodi que ha venido como Maluma. ¡Eso, Pato, feliz día! No sé qué se ha hecho en la cabeza. Ya le dije, ¿qué te pasó? Estás igualito. Escúchame, ¿y ese look que me ha sacado el diario? No sé, hoy día tenía que innovar, es un día especial. Hoy es mi primer día con 24 años, así que cambiando el look. Pero estás peor que Choca cuando se hizo eso. Ay, qué malo. ¿Por qué suena así? Le queda bien. No, no sean así. Muy bien, igual, feliz día, Patito. ¿Qué pasa? Me pregunta la producción por qué Rafael no se ha afeitado. ¿Por qué no se ha afeitado? ¿Qué ha pasado, Rafael? No te alcanzó el tiempo. Esa es la excusa de siempre, ¿no? No me alcanzó el tiempo. Llegué tarde. ¿Cuál es la excusa? Hola, radio, hola, radio. ¿Qué es el tipo que está molestando con mi barba? ¿El tipo? ¿Qué es la persona? ¿El productor? El productor Pita y Fajardo. Ahí te está mirando. Escúchame. Entiendo. Esa parte no entendimos. No, no. Antes de preocuparse. Ya, dicen que no te quieren escuchar. Dice, uno, te vas a afeitar. ¿Y dos? A partir de mañana. No hay fútbol gracias a Rafael Cardoso. Se acabó el fútbol con culpa de Rafael. No hay fútbol. Después de la pausa, Bruno Ortecho se enfrenta a la Margaracha. Juegos nuevos y el regreso de un guerrero. Mucho más. ¿Aquí? 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 ¡Competencia de verdad! Así es, Rafael. Más adelante, ellos demostraron su mejor talento. Ahora demostrarán de qué serán capaces. En Guerra de Clones. Y un guerrero regresa para contarlo todo. Muchos serán los sorprendidos. Margaracha y Ortecho se convierten. Ortecho en Cobra, Margaracha en León. ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡No importa! ¡No puedes hacerlo, tú puedes, tú puedes, Blackiello! ¡Dale, trabaja! ¿Qué estás haciendo? ¡No soy mi cofadilla! ¡Eso carga me lista, burro! ¡Tú, la cámara! ¡Vas a roper mi plástico! ¡Ultima vez! ¡Vamos! ¡Más! Bruno Max Bruno Así se han preparado Los dos nuevos ingresos A esto es guerra Ayer se planteó un reto, ¿verdad? Los líderes aceptaron tanto Yaco como Nicola dijeron sí Yaco dijo, Margaracha para mi equipo Bruno para mi equipo Son dos chicos de producción Bueno, yo los mandé Pero bueno, ahora sí Por favor, empieza con las cobras Por las cobras Hace su ingreso triunfal Con 50 kilos mojados Después de un entrenamiento exhaustivo Un metro cincuenta y ocho Con las amadillas Con las que empezó Nicola en este programa Y el cuerpo también, dicho sea de paso Con ustedes ¡Bruno el colorado Hortecho! ¡Bruno Hortecho! ¡Bruno Hortecho! ¡Bruno Hortecho! Que además efectivamente tiene muchos seguidores en su Instagram Ah, no pesa nada, no pesa nada Escúchame, dos cositas Y la banda, la banda Dos cositas, dos cositas ¡Bruno! Se tiene mucha moral ¿Ya has venido ya con la banda de Capitán? Eh, sí Bueno, me la pusieron Un encote Un tape, un tape ahí Es un tatuaje ahí, Bruno ¿Qué tiene? Le va a sacar todos los pelos ¿Qué es eso? Bueno, era un tatuaje Para parecerte a Nicola Escúchame Bruno, hay una... Mira, yo que tengo en el Instagram Una cantidad de seguidores Están escribiendo todos Y me dicen Matías, ayer tuviste El Instagram de Bruno Hortecho ¿Qué pasó? Y lo tiene privado Y no nos está aceptando O sea, ¿qué pasa contigo, Bruno? O sea, ¿qué pasó, Bruno? ¿Tú no quieres el cariño del público? No entendí esa parte Los fans se están pidiendo Tienes cinco gatos de seguidores Cuando por fin vas a tener... No, no, pero ¿por qué le vas a decir cinco gatos? Respeta los cinco gatos No, pero cuando por fin vas a tener Un montón de seguidores Respetalo ¿Y tu cuenta privada? ¿Qué pasó, Bruno? Es que, mira Esto ha sido tan repentino Que me recuerden En realidad Ha sido privada Desde antes de ayer Que todavía no la asimilas No, así es Tal cual, madre mía Me repito Pero en Twitter Me pueden seguir cualquier persona Escúchame Pero no, no, no Es que no se trata Escúchame Bruno es un asistente De producción aquí del programa Que Nicola realmente Lo jaló a la fama Porque lo jalaba del todo Y finalmente Ya tiene su momento Exacto, su mano Lo jaló a la mala A la fama Y, escúchame Su Instagram es Arroba peor techo O sea, por techo Y el Twitter es igual El tema es que es privado ¿Y cuándo lo vas a abrir? Escúchame Pueden contratarlo para eventos Escúchame, escúchame De ahí lo promocionan Pero escúchame Si ustedes tienen a Bruno Por las obras Prepárense Para lo que viene Por los leones 60 kilos 40 años de experiencia ¿Qué más? ¿Ha esperado Esta oportunidad Desde la época De abacinar Y por fin se le hizo Raúl Romero Lo hizo famoso Como la Margaracha De ahí Desapareció Escúchame Incluso Su carrera se vino abajo Ha habido Un E-True Hollywood Story De la Margaracha Su época de apogeo Y su decadencia Exacto De ahí Peter Fajaro Lo rescató Lo sacó Lo regresamos a la fama Eso Los pelos Eso Ay no puedo más Su esposa Lo está mirando Lo está mirando Está embarazadísima Ya está por dar a luz ya Está embarazada Perfecto Llegó momento entonces De presentar Por los leones A la Margaracha Vamos Margaracha Ahí está la Margaracha Qué canchero Margaracha Qué increíble Años Años de experiencia La voz de la experiencia De la tele No me ganó Ahora Giselo Giselo Todo es ahora Margaracha ¿Cómo estás? Tranquilo Sí, tranquilo Tranquilo Un poco nervioso Es normal Es normal que Esto sea extraño ¿En serio nervioso? No Margaracha Sí, sí, o sea ¿Cuántos años en la televisión Margaracha? Un poquito más de 10 Un poquito más de 10 Muy bien Margaracha Pero este era el momento Que estabas esperando El momento que soñaste Hoy día saliste de tu casa Primera vez como competidor Claro, saliste de tu casa Y dijiste Amor, llegó mi momento Oye, debemos confesar algo No ha podido dormir Estaba así Se movía en su cama Ha estado soñando Con este momento Estaba más nervioso Que los seleccionados Antes de enfrentar a Colombia Sí Así estaba Mira Melisa, por favor Ven que ya viene La época de vacilar Ala Melisa ¿Cómo que ala? ¿Cómo que ala? ¿Cómo en la Margaracha En esa época Cuando era joven? Éramos la dupla explosiva ¿Sí o no Margaracha? La dupla explosiva No, el Margaracha Era todo sumiso Tranquilito Hasta que Hasta ahora, ¿no? Hasta No, no, no ¿Hasta que qué pasó? Ahora grita como loco No Margarachita La Margaracha Bueno Chistosa producción Que hoy están con nosotros Y vamos a ver un video De cómo se planteó este reto El día de ayer ¿Qué te parece? Si lo vemos Si lo recordamos Vamos a verlo La Margaracha Y Ortecho se convierten Ortecho en Cobra Y Ortecho en Cobra Margaracha En León Ojo Ojo Y Ortecho en Cobra Y Ortecho en Cobra Por los Leones Así es Y ya están sentaditos Porque los chefs Si más la víctima no se pasa Los chefs serán Yaco y Nicola En este juego nuevo Que se llama Cocinando La Respuesta Ahora sí Está terminada los chefs La Margaracha y Bruno Van sentados Mati Dímelo Los jueces de línea Los árbitros Ah, los árbitros Por favor Atentos, por favor Antes de que nos pasen las tarjetas Bruno ¿Cuándo vas a poner en pública Tu cuenta de Instagram? Eh, hoy día Prometido Prometido Ok, peor techo en Instagram Por techo entonces Mati Que deje su número Para contratos, por favor Ahora, ahora lo da Ahora lo da Vamos Muy bien Vamos entonces La moneda por favor Para ver quién empieza Ah, empiezan los Leones Me indica producción Listo Entonces le pregunto A Jacobo Una pregunta que está muy de moda Jacoba Ay ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda? Oh Tres Dos Dos Ah, no Uno, tiempo Wellington Wellington Ay Sí me soplaste A ver, Nicola Yo soy honesto No quiero aceptar sopladas ¿Con qué dedo de la mano Se pone la huella digital? Con el pulgar No A dos, no Ese es el gordito El índice El gordo, burro Mejor dispazo A ver ¿Cuál era el antiguo nombre? Mil disculpas Mati Pensé que se ponía con el dedo este Sí, bueno En verdad te pueden pedir todos los dedos En algún momento Pero bueno Pero Mati Puede ser con cualquier dedo Sí, sí, sí ¿Cuál era el antiguo nombre? Escucha ¿Cuál era el antiguo nombre De Estambul? Tres, dos, dos, uno Rostambul No, Constantinopla Ah De ahí eran los guerreros Mati Ahora viene una pregunta muy difícil ¿Cuál es la capital de Cuba? La Habana ¡Epa! La Habana, chicos La Habana, chicos A llenar entonces Patita con maní Todo lo que él esté cocinando Le va a caer en la cabeza a Margaracha Y avanza uno Ahora que me va a tocar a mí Decir quién fue la enamorada De Yoki Ufanki Seguro ¿Cómo se llama La mascota de Mario Bros? Yoshi Sí Yoshi She Dice Yaco Vamos ¿Qué vas a echar, Yaco? ¿Qué es? Un rico caucao A ver Huele rico, ¿ah? Huele rico, sí, sí Sí, de verdad La Coco ha cocinado bien Nicola, ¿qué número usa en la selección peruana de fútbol el jugador Renato Tapia? Ay, qué más Un, dos ¡18! ¡No! ¡13! ¡13, pelón! ¡Oh, qué pena! ¿18 no es Carrillo? Yaco Sí ¿Con qué se lavaba la cara el muñeco Pimpón? Con agüita y con jabón ¡Sí! ¡Hortecho! ¡Ahora! ¡Ese caucao le va a echar! Una deliciosa Me encanta esto Me trae recuerdos de mi infancia La sopa de motos Perfecto Ay, ya, Yaco, ya A ver Vamos Me acuerdo en la parada cuando iba Nicola, ¿qué bota un volcán en erupción? ¡Lava! ¡Sí! Mira, Yaco Ají, hijo Ají especial Oh, muy bien Muy bien, Nico Muy bien Gracias, Mati Paso adelante, Porchela Listo Oye, antes de seguir Gracias a los restaurantes aquí de Pachacama Que nos dan Para que la gente sepa Esta comida es la comida que ya no se va a usar Porque ha sobrado a los restaurantes Así que Hace tres días que está guardada Así que Margaracha Y Bortecho No, me confirman cinco, sí Cinco días Cinco, sí Así que muchas gracias Margaracha y Bortecho Por aguantar ese olor Listo Ahora sí Tranquilo, Bortecho Hoy día tenemos tres eventos ¿Cómo se llama? Y va a ser su orquesta de salsa también Vamos a ver ¿Cómo se llama la enfermedad que causa pérdida de memoria? ¡Ja, ja, ja! Amnesia ¡Sí! ¡Al Sey, Mati! ¡Al Sey, Mati! Estaba en la refri Estilo criollo Pero si huele Huele hasta acá Ese es medio cantonés Denme un momento que tengo que mover acá Sí, sí, mueve, mueve Mueve, mueve Muy bien Hola, ¿cuántos lados tiene un rombo? ¿Un rombo? ¡Seis! No, cuatro ¡Ay, un rombo! Se llamaría hexágono A ver ¡Ay, Dios! ¿Y ahí qué? ¿El rombo qué se llama? ¿Cómo se llama el rombo? Rombo, pues, ¿cómo se va a llamar? ¿Por qué dice se llamaría hexágono? Si fuera seis lados Claro No, pero es seis, pues Nicola ¡Ay, Dios mío! De cuatro lados es cuadrado Ya, ya Gracias, Nicola A ver Línea ¿Cómo se llama la línea imaginaria Que separa un estado o un país de otro? ¡Frontera! ¡Sí! ¡Frontera! ¡Qué bien! Hola Le agregamos carne molida Carne molida de hace un mes Prepárate, Bruno Bueno, Ortecho Ortecho, te pido mil disculpas Vamos a cancelar los eventos hoy día Ya, perdón, Ortecho No es fácil este juego La ciudad de Bruselas ¿A qué país pertenece? ¡Bélgica! ¡Sí! ¡Eh, muy bien! ¡Tallarines verdes! ¡Tallarines verdes, margarrata! Así que te gusta ponerme primero en la lista de los juegos, ¿no? ¡Ah, ahora vas a ver, hijito! A ver Jacobo Jacobo, déjame ganar ¿Cómo se llama a las bolas o piedras de hielo que caen del cielo? Tres ¡Uuuh! No, no, no Granito Granito Ah, no, no, no Granito Ah, granito Yo no entendí la pregunta Vamos A ver, Nicola, ¿qué animal es Barney? De hielo, ¿no es? ¿Barney? Sí, tres ¿Un dinosaurio? Sí ¡Sí! ¡Pantonguito pa' ti! Tú me preguntaste por... ¡Este huele horrible! ¿Colas de hielo o de nieve que caen? No, de hielo De hielo, Jaco, de hielo Es que no, tú buscas excusas, no las hay Nicola, no respondí ¿Cuál es la capital de Israel? ¡Oh! ¡De la Biblia! No, Jerusalén ¡Ah!